8, 8 con 9, Manuel. Nada más un momentito, Ciro, para informar que ya está la entrevista con el ministro Arturo Salíber, en las redes sociales, ya está disponible para quien la quiera escuchar nuevamente. Bueno, y está aquí ya el senador Germán Martínez. Ahora sí que como caballo en arrancadero. No, 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 Ciro, buenos días. No, no, gracias, yo vengo en el son de paz. Relajado. Relajado, jueves, tranquilo. Feregrino, muy buenos días. Buenos días, señor. Como todos los jueves, nuestros queridos amigos, muchas gracias de los bisques de Álvaro Obregón. Como saben que viene el senador Germán Martínez, nos manda dos canastas deliciosas de pan. Aquí no llegan los programas sociales, pero llegan para el senador su pancito. Yo quiero saludar al auditorio, al querido auditorio como siempre, y a una persona en especial que nos está oyendo, de seguro, que es su cumpleaños, y que le mando un abrazo a Xochitl Gálvez. Hoy es su cumpleaños de Xochitl Gálvez. El 22 de febrero. Sí, los jueves, desde Fórmula, te saludamos muy fuerte. Ah, pues feliz cumpleaños. Y este, feliz cumpleaños. A la candidata. Hoy ha sido un jueves especial. Sí, está, se siente aquí el ambiente. ¿No se siente así como Sabrosón? No, sí, está, está, está bonito. Debo decir con toda seriedad que el ministro Arturo Saldívar aquí en esta silla acaba de decirle mentiroso a López Obrador en este momento. Dijo que no se metió, dijo que no se metía él, y el presidente ayer dijo que sí se metía. Entonces, Saldívar le dijo mentiroso al presidente López Obrador. No le dijo mentiroso. No, bueno, sí, tranquilo. Él aclaró más de una vez, Germán, que el presidente no maneja el lenguaje, que no es abogado y no maneja el lenguaje de los abogados, ni de los ministros, ni de los impartidores de justicia. En octubre del 2019, a John Ackerman y a Sabina Berman, en el Canal 11, en ese pudridero que han convertido en la televisión pública en México, la 4T, Canal 11, John Ackerman y Sabina Berman, dijo que AMLO era profundamente respetuoso de la independencia del Poder Judicial, Saldívar, no hemos recibido de su parte insinuación, recomendación, mucho menos presión, pero sí de otros presidentes. Este, John Gimble, John Gimble, un periodista serio que ha escrito libros sobre Ayotzinapa, dijo con toda claridad que se reunieron a repartir culpas de lo de Ayotzinapa, Adán Augusto, Alejandro Encinas y el presidente de la corte, Arturo Saldívar, en un desayuno el 15 de agosto del 2022. ¿Un desayuno? Sí, 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 a repartir culpas. Aquí nos metemos estos militares al bote, aquí resolvemos esto, aquí esto, a armar el arreglijo para disque resolver a Ayotzinapa, John Gimble. Isabel Miranda de Gualas ha dicho que ha presionado a los jueces, Isabel Miranda de Gualas le secuestraron y le mataron a un hijo, aquí en este programa. Y voy a más, digámoslo con toda seriedad, digamos con nombres y apellidos, para que el periodismo haga su labor, el periodismo serio. El juez Gómez Fierro, después de que no quiso resolver, le aventaron a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a sus cuentas. A Francisco Mingoni. Tiempo, la Suprema Corte de Justicia no avienta a la UIF, eso fue el gobierno, a fin de cuentas. Y el juez Gómez Fierro, seguramente por tener, entre otras cosas, muy bien sus cuentas, como dijo Arturo Saldívar, fue ratificado y hoy es magistrado, Germán. Vamos a más, vamos a más y otra, vamos a más y otra. El juez Gómez Fierro, después de no resolver, como quería el presidente, le aventaron a la UIF. ¿Y dónde está hoy? Está con la UIF encima. Hoy es magistrado. Francisco Mingoni. ¿Dónde está hoy Francisco Mingoni? Después de no resolver conforme al querer presidencial, ¿dónde está hoy? Renunció. Jorge Camero, después de no resolver los aparos de la UIF, ¿dónde está hoy, Ciro? Muerto. ¿Muerto? Sí, muerto, muerto. Muerto, muerto. Le dio un infarto, así como ahora se acostumbra. Selena Avante, Selena Avante, liberó a Camel Nacif. Lo denunció la magistrada Elba Sánchez Pozos. Yo pregunto, y aquí sospecho, pregunto, estoy diciendo afirmaciones para que el periodismo... ¿De veras no le eligieron juez a Murillo Karam? ¿De veras? A ver. A ver, eso yo lo pregunto aquí al aire. A ver, Ciro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, yo creo que el señor ministro no habló personalmente. Pero ahí tenía al Pizar, ahí tenía a Espitalier. Al Pizar ahora trabaja en la Sego. Tenía a sus halcones, halcones que mandaba al Consejo de la Judicatura y a los tribunales y a los jueces. Los jueces no me dejarán mentir. Se les presionaba de parte de la presidencia de la Suprema Corte. Estoy dando nombres y apellidos para que el poder... Dices que lo haces desde el periodismo, me parece muy bien. No. Traes cuatro o cinco casos, vamos a cerrar, vamos a tratar, vamos a... Que me desmienta el periodismo. Es a lo que voy. Vamos a terminar de reportear. Ayer el presidente, con plena intención o por descuido o porque, repito, un presidente que creo que en el fondo lo que quería hacer en su vida era comentarista y conductor de radio y televisión. Entonces quiere tener su programa, improvisa. No sé por qué, pero el presidente dijo, o al menos eso pareció, que le hablaba al presidente de la Corte para que el presidente de la Corte lo ayudara a hablar con ciertos jueces y magistrados. Hace unos momentos, aquí, ese personaje, Arturo Saldívar, expresidente de la Corte, dijo, eso es absolutamente falso, nunca lo hice. Está bien. ¿Tú dices hay cuatro o cinco casos? Vamos a preguntarle a cada uno. Además, Uriel Villegas, Ulises Rivera. Hay veinte, los que quieras, pueden ser cien, pueden ser cien. No, me falta uno. Un caso, ninguno de esos, ninguno de esos prueba nada, Germán. No, Ciro, no, no, no. No prueba nada. Aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro. Hay injerencia del gobierno en el Poder Judicial y lo dijo el gran ministro, el gran presidente de la Corte, nada de que no prueba nada. Sí, Ciro, sí prueba. ¿Qué prueba? Juan Silva Mesa, en España, en Madrid, y lo publicó en Letras Libres. Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte. Si ya vas a poner en entredicho a Juan Silva Mesa. A ver, ¿qué es injerencia? ¿Injerencia? ¿Qué es injerencia? Es la porquería de andarle dando línea a los jueces. Entonces, vivimos, Ciro, desde la Revolución Francesa, desde la Revolución Francesa, Ciro, vivimos en un Estado Constitucional y solo hay Estado Constitucional. Lo dijeron los franceses, que si eran radicales, que no eran conservadores, tan no eran conservadores que guillotinaron, le cortaron la cabeza a Luis XVI. Y después hicieron una Constitución y dijeron, garantía de derechos y división de poderes. Y eso, muy bien. Y hoy, ¿dónde está la presión? ¿Dónde está el juez? ¿Dónde está el magistrado que revele que dé un testimonio de haber vivido, padecido una presión directa? ¿Dónde está? Porque si no, seguimos en los supuestos. No, 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 yo estoy hablando aquí de nombres. Germán, está muy bien, pero nada de lo que tú has dicho prueba. No, bueno, yo te traigo aquí el testimonio. Que está en letras libres, que dijo en Madrid, en el Centro de Estudios Constitucionales, mi escuela, por cierto, en Madrid, de Juan Silva. Si ya vas a poner en entredicho a Juan Silva, ya. Estamos hablando, no, yo no lo pongo en entredicho, estamos hablando, estamos hablando Andrés Manuel López Obrador, Arturo Saldívar. Juan Silva dijo que la presidencia de... Andrés Manuel López Obrador, Arturo Saldívar en este momento, porque si no nos vamos a tener que ir a revisar la revolución mexicana. No, no, Ciro, no, 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 no exageres y no ironices. Bueno, ya, no, 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 déjame por favor. No, 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 déjame por favor. No, no ironizo, pero ¿dónde está el testimonio directo? Juan Silva se refería a la presidencia, Juan Silva se refería, el gran ministro Juan Silva. Cuando publicó ese artículo Juan Silva Mesa. Ahora en el 22. En el 22, ¿cuándo dejó la presidencia de la corte Juan Silva Mesa? Ahora, 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 Juan Silva defendió a los jueces del Michoacanazo contra Calderón. 2009. Así, con esa verticalidad, de inmediato, de inmediato, no cuando yo ando de aplaudidor de la candidata de Morena, no, 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 no. Bueno, a ver, aquí hay que decirlo con toda claridad. El presidente ayer confesó que había jueces de consigna y que la consigna la transmitía a través de Arturo Saldívar. Punto. El presidente declaró, no confesó, declaró. Germán, tú sí eres abogado. Ah, eso es otra. En un evento público cotidiano, hizo una declaración el presidente. No, Ciro. Si no sirve la palabra de Juan Silva y no sirven los ejemplos que estoy poniendo, pues estamos contra la realidad y andamos como en las mañaneras. No, yo no estoy contra la realidad. Yo, como reportero, quisiera datos más precisos y no nada más silogismos y laciones. Eso es lo que yo buscaría y es lo que vamos a buscar, además. Vamos a una pausa, a ver, vamos a una pausa, 8 con 20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la... Nosotros, ¿en qué nos quedamos, Manuel? No, pues yo escuchando con atención, casi con sorpresa al señor senador. Pero además, el señor senador, Gerardo Martínez, creo que va perfilando una idea que varios abogados nos han hablado, ya varios abogados, en todos los Javier Lozano. ¿Qué dice Javier Lozano? Javier Lozano, dice el senador Ejano Martínez, que no era el ministro Saldívar, sino una persona de apellido Saldívar, de Alpizar, perdón, que yo no conozco, que ahora trabaja en gobernación, quien de parte del Consejo de la Judicatura iba y presionaba a los jueces, mandaba recados del ministro Saldívar y del presidente López Obrador, dice Javier Lozano. Tiene toda la razón, y es verdad lo que está diciendo Germán Martínez. El sicario de Saldívar era Alpizar del Consejo de la Judicatura, me consta, dice Javier Lozano, por voz propia de la persecución contra jueces de distrito por instrucciones de López Obrador y Saldívar. Y así me están llegando gente que conozco, gente que no conozco, son abogados, con esta misma hipótesis, o esta misma idea más que hipótesis. Y Germán, aquí todos saben, no saben derecho la barra mexicana de abogados, no saben derecho, mi respeto es para la barra, para su presidente Lea, yo soy miembro de la barra de abogados, me parece un abogado honorable, aquí no sabe derecho la Escuela Libre de Derecho, la que desprecia, donde estudió, aquí no sabe derecho Andrés Manuel López Obrador, tampoco dijo que no sabía derecho, que no conocía el lenguaje, que no sabía el lenguaje, pero aquí él sí sabe mover a los jueces. Vuelvo a decir, Elba Sánchez Pozos, magistrada, denunció que Celina Avante liberó a Camel Nacif en Cancún, y luego la movieron a Avante, a Jalapa, todas esas movederas y todo eso, eso es lo que hizo. Por ejemplo, si Calderón, o si Gómez Montt, secretario de Gobernación. Fernando Gómez Montt. Sí, que lo mismo hacía Adán Augusto, y que no tiene nada de deshonra, van al Poder Judicial, y alegan lo que a su derecho conviene, es una presión, y es una cosa que no se soporta, según el parámetro de vulgaridad, el parámetro de vulgaridad del ministro en retiro, Saldívar. No, Saldívar. ¿Por qué parámetro de vulgaridad? Pues porque si va Calderón o si va Gómez Montt, es fechoría, es corrupción, pero si le habla el presidente, es honorable y hasta va con él. Entonces... Adán Augusto, luego de él, además, con publicidad. Y de eso no se queja, y en su parámetro de vulgaridad, de eso no se queja. No, este señor está dispuesto a la ignominia, está dispuesto a que lo encueren. ¿Quién? Saldívar, a que lo encueren. Pero si estuvo aquí, dio una opinión. Está dispuesto a que lo encueren en la mañanera, a que lo desnuden, para que me entiendan en Sinaloa y en Sonora, para que quedar bichi éticamente, bichi cori, bichi encuerado, desnudo éticamente, a que lo encueren. Así lo dibujó hoy Calderón. Luego presentas aquí las caricaturas de Calderón. El caricaturista. Así está. Desnudo éticamente. ¿Por qué? Por andar de arrodillado con Claudia Sheinbaum. Lo que pasa al final... No anda de arrodillado con Claudia Sheinbaum. Lo que pasa ya... Colabora en la campaña de Claudia Sheinbaum, hermano. Lo que pasa ya al final, y esta es mi hipótesis política, la que tengo derecho a decir y a la que vengo aquí a decírsela los jueves a la gente de Radio Fórmula. Con respeto al auditorio, no le vengo a mentir. Ni me vengo a disfrazar de nada. Lo que... Mi hipótesis es que el presidente le está hablando que no lo quiere. Porque sabe que ahí hay podredumbre debajo de esa toga. El presidente le está diciendo que no quiere a quién. Le está diciendo a Claudia, aguas con ese señor. Y allá, Claudia... Esa es una hipótesis tuya. Lo estoy diciendo tres veces, que es hipótesis. Claudia, allá tú, allá tú con ese señor, ¿eh? Allá tú con lo que hizo en la presidencia de la corte. Allá tú con cómo ejerció el gasto. Allá tú, Claudia, te lo digo de una vez. Y le está diciendo eso. O le está diciendo, no me gusta que andes aquí con Ciro diciendo que no se elijan a los jueces. Y un día dices que sí, luego haces un foro que no se elijan a los jueces. La reforma la quiero como la quiero. Eso le está diciendo. Eso puede ser. Y es tu opinión. Ahora, ojalá, sé que es muy difícil, sé que es riesgoso, pero ojalá escucháramos a un juez que dijera, a mí me hablaron, la juez a la que movieron. Perdón, Elba Sánchez Pozos. A Elba Sánchez Pozos. No, ya lo dijo, perdón que lo diga, lo dijo con Aristegui. Esto que yo lo... Yo no lo había oído. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. No lo tenemos registrado, se lo debía haber preguntado a Arturo Saldívar. Ojalá los escuchemos a ellos, porque si no, pues que mintió el presidente, que mintió Saldívar, que lo dijo Germán Martínez, que lo dijeron... No, que lo que dice la barra mexicana. ¿Dónde están los jueces? Con nombre y apellido. ¿Dónde están? Que es muy riesgoso, pues sí, sí, es muy riesgoso. Pero si no, es le crees a uno, le crees al otro. Sí, está bien, no, por eso. Yo, como la ministra alineña es la ministra del pueblo, yo soy el senador del pueblo. Sí, y yo aquí sí diría, el que Arturo Saldívar esté colaborando con Claudia Sheinbaum no significa... Arturo Saldívar está arrodillado ante Claudia Sheinbaum. Bueno, se podría decir lo mismo de ti, con Xochitl Gálvez. Germán Martínez está arrodillado, tú no te arrodillas ante nadie, nunca lo has hecho, y supongo que no sé qué tendría que pasar para que lo hicieras. Estás ahí por convicción, por un proyecto, por simpatía, quizá por interés político, profesional, por lo que sea, por la razón que sea. Pero tú no te arrodillas, Germán. Sí, y yo... ¿Por qué él, si toma esta decisión de dejar la corte para colaborar con Claudia Sheinbaum, tenemos que descalificarlo diciendo que se arrodilla? Y la soberbia para decir ayer, antier, que infló a inteligentemente a Andrés Manuel López Obrador, a Xochitl, para ahora... Es una opinión, es una opinión, en la radio, en la radio. En la violencia. Bueno, algo más para cerrar este tema. No, ya vámonos a la... No, pero a ver, a ver, que quede claro, remátela usted, como el señor de las noches. Como el señor, David Parame, un saludo a David Parame. Para evitar que luego nos digan, es que ya no dejaron terminar a Germán el tema, remate con lo que quiere en este tema, senador Germán Martínez. Estoy con el Poder Judicial, creo en la independencia, no creo en los jueces de consigna. Señores jueces, defiendan su honorabilidad. Yo me puedo parar en la Escuela Libre de Derecho, en donde estudió Saldívar, y a ver a quién aplauden más. Y yo creo en el derecho y no creo en la consigna. Yo creo en la ley y no creo en el capricho. Y el presidente cree que es dueño de este país y será dueño de la voluntad de Saldívar. De la mía, no. Y será dueño de la voluntad de los agachados. De la mía, no. Y será dueño de la voluntad de muchos. Pero de la mayoría de los mexicanos, esto se puede corregir retacando de votos libres. La próxima elección, como retacamos el Zócalo, donde ya sintió pasos en la azotea. Bueno. Bueno. ¿Algo más sobre el tema, Manuel? No, no pienso que no. La verdad es que sí llegan muchos comentarios de abogados o abogadas sobre lo que piensan, de lo que sucedió en su momento con el señor Alpizar. Carlos Alpizar. Carlos Alpizar. Sí, y otros. ¿No? Alconazos. Alconazos. Y dijo el presidente en su discurso en el tribunal que no iba a tener halcones amenazantes ni palomas mensajeras que fueran al Poder Judicial. Había halconazos que amenazaban, amedrentaban a los jueces de este país. Muy bien. Y dice David Páramo que el remate es corto, que te encarga. Es como el de anoche. Buenos días.